Estoy con el pinche perro de la C, chao, chao. Les vine a mostrar mi palito, es que no se debe ver el palito. Les tengo que mostrar el palito. Oye, tendrán mucha experiencia con el palito. Y vas con tu palito, ¿verdad? Pero no te vas a mover el mío, ¿por qué? ¿Por qué no estamos tratando frito? Es que el palito se queda. Estaba haciendo una pregunta. Se can, yo te digo si can, pero no es si can. Es en español, se can. Es secan. ¿Y por qué hago eso? Porque estás como raperos, así hablan los raperos todo el tiempo. Yo quiero un plato de esta. ¿Cuándo fue la primera vez que ustedes nos fumaron y te hicieron amigos? Porque déjenme les cuento que chamaco, bueno, no sé, no, no sé si es chamaco en España, ¿verdad? Pero él es de España. Y pues acá tenemos un mexicano y son súper compas. Y miren lo que hicieron juntos. Así que yo quiero que me digan como fue ese primer... Me caes bien, yes, let's do it now. Viajando a sí mismo, en un estudio nos conocimos. Ok. Precisamente fumando. Nada, nos conocimos en un estudio y grabamos un tema que es el tema hoy en día sobre 50 millones de visitas. El resultado fue, vaya, lo que nos hizo trabajar en este disco hace yo creo que tres años ya de ese tema. Y si no lo conocen, o sea, yo no sé por qué no lo conocerían, ¿verdad? Porque él es, como les digo, el mero, mero perro de todo el rap en México. Él es el número uno de rapper, mexicano rapper. Y a mí lo que me encanta, ok, lo que me encanta seguir escuchando todas sus entrevistas, es que dice que ahora nadie lo va a parar. Yo creo que eso es lo que nos va a poner al día en las líneas de la historia, ¿sabes? Como al pinche secar, fue el primer paseo de mediación, el rap haciendo esas colaboraciones, haciendo esas entrevistas. Entonces eso es uno de los casos que me tiene contento, que incluso en los programas acabamos de salir del video, ahora es un bájero mexicano aquí. Y entonces eso habla de que nosotros nos estamos abriendo de la línea, como lo hemos hecho siempre. Oye, a mí se me hace que todos los demás géneros, ok, los que cantan banda, los que no sé, los de bachata, bla, bla, bla. They all have como un poquito de hood, de hood, como de barrio, como de... Mira, yo conocí a Eden, a Eden es un niño, de Caribe, en un elevador, en el monitor latino. Y él me dice, mira, pero si yo tengo su disco aquí, y en tres clips es un celular, me saco de un disco, y le digo, guay, yo escucho tu música, y la cara que anda, pongo borracha, ¿no? Y así me ha pasado, ahora tengo una buena amistad con Christian Noval. Adiós, amor, me... ¿Quién no se lo sabe? Anda aquí, ¿quién no se lo sabe? Sí, me lo sé, pero no me acordaba en ese momento. A ver, ¿qué es lo que me he puesto? Yo no me sé bien la letra, pero sí sé que la de habla. Adiós, amor, me... ¿Qué es lo que me he puesto? ¿Qué es lo que me he puesto? ¿Qué es lo que me he puesto? Hazme rap. ¿Qué es lo que me he puesto? Adiós, amor, me... Es que hay un rap. Hay un rap de eso ya, ¿no? ¿En serio? Estamos trabajando ahí con Christian, que tiene guardadito un premis de rap de esa canción. Adiós, amor, pronto. Remix. Remix, rap. ¿Por qué le digo la premisa a esta mujer? ¿Quién ordenó darle la premisa a esta mujer? ¿Qué pasa? Yo sé lo que... ¡Tenga su palito! Pues suerte en la promoción por todo Estados Unidos, que también por ahí leí que te emocionaba mucho venir a Estados Unidos a promocionar y vender fechas y bla, 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 y todos estos sueños que te están haciendo realidad. Yo la verdad quiero que llegues hasta Argentina donde quieres ir, que vayas a Colombia donde quieres tocar. Y... No se te va a subir porque eres bien cool, ¿ok? Y cuando estés de regreso acá y tengas un show, I want to be there. Están invitados. Están invitados. Están invitados. Más bien, si no van... Gacho. Gacho subcuadro. Vengo por ustedes de las reinas. Y bueno, que sigan las colaboraciones. De hecho, tiene muchas colaboraciones con otros artistas de otros géneros. Y también del rap mexicano porque te gusta como que colaborar con artistas que no son tan populares, pero tú les das como que chance, ¿no? Exactamente. Yo creo que Zekan es el único rapero en México que después ha volado con todos los raperos mexicanos. Sí. En serio. Y los españoles y ahora con Cristiano Dal que van a sacar la versión Adios Amor en Rap. Thank you, te quiero. Gracias. ¿Qué onda con el chango? El chango quiere palo. Bueno, aquí está su disco. Súper recomendado. Búlcaselo ahí. Días de Sol, el Pipotí, el Zekan. Cha, cha, cha.